Al saludarlo, saludo a todas las personalidades y autoridades que hoy acompañan este magnífico acto de revalorización de la figura de este prócer búlgaro, el cual, con los discursos del presidente de la colectividad y el suyo, hemos tomado un cabal conocimiento de importancia que tiene para Bulgaria, para su pueblo, para todos aquellos que, viviendo o no viviendo en Bulgaria, hacen un culto hacia este padre de la patria búlgara. Una nación que a lo largo del tiempo hemos visto, ha sufrido muchísimos avatares desde su creación como pueblo, recorriendo los diversos episodios de las conquistas y de las idas y vueltas sobre ese territorio tan conflictivo, en ese punto tan especial en el corazón de la Europa oriental. Para el pueblo y el gobierno de Sespeña, es un orgullo tener esta representación de este personaje tan valioso para la historia del pueblo búlgaro. En un lugar emblemático, céntrico, implica el reconocimiento de la sociedad saqueña y de sus gobiernos a esta figura que usted, embajador, ha descrito con tanta justicia. Me parece importante destacar la presencia de la familia búlgara en Presidencia Roque Sestegui. Como usted bien decía, la Argentina ha sido y sigue siendo un país generoso que ha abierto sus puertas para todos aquellos que, viniendo de otros lugares del mundo, han encontrado aquí lo que en su momento tal vez no encontraban en sus lugares de origen, como fue la libertad, la paz, la tierra y la posibilidad de ejercer sus vidas en sus diversas actividades. Y el pueblo búlgaro, como tantos otros pueblos que hoy conviven en esta pujante ciudad de Sespeña, devolvió con creces esa generosidad argentina. La devolvió con el trabajo, con el esfuerzo, con la creación de sus familias, con sus hijos nacidos acá, pero siempre manteniendo la identidad, siempre manteniendo esos vínculos que, como usted bien ha dicho, los 13.000 o 14.000 kilómetros que nos separan, parecen nada cuando pensamos en la fortaleza de esa relación que hay entre la Argentina y los inmigrantes y descendientes del pueblo búlgaro. Así que me es grato en este acto saludarlo, señor gobernador, señor embajador, saludarlo a ustedes, saludar a los miembros de la colectividad, saludar a toda la familia búlgara que pone cotidianamente en Presidencia Roque Sesteña, en el Chaco y en la Argentina, los mejores esfuerzos para crear una nación justa, libre y soberana. Y el recuerdo permanente de vuestro héroe nacional que aquí, en esta avenida, lleva el nombre de un presidente emblemático de la Argentina como don Hipólito Yrigoyen, tiene este sitial de honor. Así que muchísimas gracias a quienes en su momento trajeron esta figura tan importante y tan representativa de vuestro héroe nacional. Muchísimas gracias.